¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el Wrap Up del mes de Julio. Antes de empezar con el video quiero darles un aviso, muchos de ustedes ya se dieron cuenta y es que tuve que poner mi video pasado, el de libros y canciones, en privado. ¿Por qué? La razón es porque empecé a tener algunos problemitas con el audio y estoy tratando de arreglarlos. No sé si los voy a poder arreglar, pero estoy haciendo lo posible y pues sí, por mientras tuve que ponerlo en privado. Ya veré si lo subo a Facebook o a Twitter o si lo vuelvo a publicar en YouTube, pero por mientras disculpen las molestias. Y ahora sí vamos con el Wrap Up, ya saben que este es un video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes y les doy mi opinión sobre esto sin spoilers y en este mes de Julio leí 5 libros y 4 de esos libros pertenecen a una misma serie. Ya quiero platicarles, fue un buen mes de lectura y también fue un buen mes creativo porque se me ocurrieron muchas ideas de videos que quiero traerles al canal, pero obviamente primero tenía que traerles el Wrap Up porque es como mi diario de lecturas anual. Entonces aquí estamos y mejor empecemos. Primero les voy a hablar de The Gentleman's Guide to Bison Virtue por Mackenzie Lee. Este libro estaba rodeado de mucho hype y yo antes de leerlo solamente sabía tres cosas sobre él, que era de época, que había piratas y que había romance gay. Y como era de esperarse yo solamente pensé como, tiene que ser mío. El libro nos cuenta la travesía de Monty, él es un chico que viene de una familia con mucho dinero y con mucho prestigio y desde pequeño se le ha educado para ser un caballero. La cosa es que Monty no parece haber nacido para eso. Lo expulsaron del mejor instituto de Inglaterra, le gusta apostar, emborracharse, tener noches de pasión con hombres y con mujeres y una larga lista de etc. Obviamente su padre ya está harto y espera que Monty se haga responsable y se encargue de los asuntos familiares, pero Monty decide irse de tour por Europa durante un año para divertirse y pasarla bien y ya cuando vuelva entonces se convertirá en eso que su padre desea, pero antes quiere un año de total diversión. A este tour por Europa se va con su hermana Felicity y con su mejor amigo Percy. La cosa aquí es que Monty está secretamente enamorado de Percy y él jura que no es correspondido, pero quién sabe. Y pues sí, lo que comenzó como un simple y divertido tour se convierte en una especie de cacería en la que ellos tres son los perseguidos, obviamente por culpa de Monty y ahora son prófugos y tienen que huir y se encuentran con piratas y alquimistas y con muchísimas aventuras. Ahora, tengo que decirles que mi personaje favorito fue Felicity, la amo y yo no esperaba que ella me fuera a gustar tanto y de hecho no estaba nada contenta con que acompañara a Percy y a Monty en su tour por Europa porque iba a interferir con su amor, pero me dejó sorprendida. Felicity es increíble y el libro no me hubiera gustado tanto de no ser por ella, es más, yo quiero ser como ella cuando crezca, aunque ya crecí. Y Felicity no solamente fue mi personaje favorito del libro, sino que se convirtió en uno de mis personajes femeninos favoritos de todos los que he leído. Y es que en una época en la que las mujeres no tenían voz ni derecho a casi nada, ella le era fiel a sus ideales y de verdad no es la típica chica fuerte, tienen que conocerla. También a Meramont y a Percy como personajes y me gustó mucho su relación y cómo se fue desarrollando y de hecho nos gustó mucho el equipo que hacían esos tres, o sea Monty, Percy y Felicity se volvieron como mi nuevo trío de oro. Y otra cosa importante es que el personaje de Monty tuvo un desarrollo inmenso a lo largo de su travesía, aprendió mucho, creció mucho y entendió bastantes cosas. Al libro le quité una estrella porque en algunas partes me pareció muy tedioso, de repente me aburría leyendo y tenía que dejarlo para otro día y no sé, siento que la trama a veces flojeaba bastante, pero fuera de eso lo recomiendo mucho, es gracioso, tierno, tiene romance, aventuras y todo lo que está bien en este mundo. Ok, ahora nos vamos a meter en una saga que es la de Black Mage por Rachel y Carter y consta de cuatro libros. El primero se llama First Year y es del que les voy a poder hablar más a fondo, pero de todos modos les voy a dar mi opinión general sobre toda la saga. Son libros de fantasía y se desarrollan en un reino que se llama Gerard que tiene tres escuelas de guerra, una para soldados, una para caballeros y otra para magos. Lo más prestigioso es la escuela de magos y obviamente para poder ser un mago tienes que haber nacido con magia o haberla desarrollado a lo largo de tu vida y ser muy poderoso usándola. En la historia nos centramos en la escuela de magia que tiene tres especialidades que son combate, alquimia y restauración que esta última vendría siendo como medicina y aquí es donde entra nuestra protagonista que se llama Raya ya que ella toda su vida ha soñado con entrar a la escuela de magia para convertirse en un mago de combate. El problema es que para ser admitido como aprendiz de mago se debe de pasar por un primer año de prueba lleno de retos y obstáculos y al final solamente eligen a cinco aprendices por cada especialidad o sea, cinco de combate, cinco de alquimia y cinco de restauración por lo que la competencia está muy fuerte. Y sumándole a eso, la pobre Raya no es nada buena con su magia es un fracaso total y podría decirse que su mayor enemigo es el príncipe Darren él es el segundo hijo del rey y es como un prodigio de la magia es el joven aprendiz más prometedor del reino y es súper poderoso y él también entra a la academia de magia esperando convertirse en un mago de combate. Y pues sí, el primer libro se desarrolla en la escuela de magia y vamos descubriendo poco a poco sobre el poder de Raya junto a ella misma y la vamos acompañando en todas sus dificultades que son demasiadas. Ahora, a mí el libro me gustó, aunque la trama se me hizo muy lineal y un poco floja pero por lo menos me mantuvo interesada en todo momento. No sé si habría continuado la saga de no ser porque mi amiga Lucía Lorena me dijo que cada libro se ponía mejor que el anterior y pues no se equivocaba. El segundo libro se llama Aprendiz que significa aprendiz y obviamente no les voy a espoilear pero por el título sé que ya pueden deducir más o menos de qué va y este libro se pasa muy rápido porque en él transcurren muchos años de la vida de Raya y me gustó como lo manejó la autora supo condensarlo y contarnos lo más importante pero a la vez siento que por ir tan rápido se fueron dejando pequeñas tramas en el olvido sin completar y algunas acciones de los personajes se me hacían totalmente incongruentes especialmente con Darwin y con Raya era como... Pero sí, este libro tuvo mucha más acción que el primero y me gustó que pudimos conocer más del mundo que la autora creó. El tercer libro se llama Candidate y para este punto las cosas se ponen muy buenas pero muy serias llena de escuela de magia que respalde a Raya y a Darren y todo se pone súper intenso. Al final de este libro ocurrió un duelo súper épico yo me estaba muriendo mientras lo leía y ni siquiera sabía quién quería que resultara ganador pero me gustó quién ganó estuve de acuerdo y el último libro se llama Last Stand y puedo decirles que toda la saga valió la pena por este pedazo de libro. Hace muchísimo tiempo que no leía un libro que me tuviera tan picada al grado de que lo empecé y no pude parar de leer hasta que lo terminé y lo terminé a las 6 de la mañana así que ya se imaginarán. Pero es que pasaba una cosa tras otra cosa tras otra cosa y todo era impactante y doloroso y mi pobre corazón ya no podía más me estaba dando un ataque. Este libro no me dio ni un solo respiro era como ¡Paz! ¡Paz! Para este punto ya estamos más metidos en asuntos de la realeza recuerden que Darren es un príncipe y se van descubriendo muchas intrigas y hay muchos malos entendidos y muchos corazones rotos no solamente el de los personajes sino también el mío. Lo único que no me gustó fue el final fue demasiado agridulce para mí y siento que los personajes merecían algo mejor después de todo lo que pasaron y no me malentiendan acepto el final y creo que fue realista fue bonito incluso pero a la vez es como ¡Pobres mis bebés! ¡Y pobre yo! Pues ¿qué más les puedo decir? Son libros fáciles de leer, entretenidos cada uno se pone mejor que el anterior están llenos de acción, de aventuras de romance pasional, intrigas y los personajes me sorprendieron mucho y es que en el primer libro los sentía muy planos y sin personalidad como que nada más estaban ahí para desarrollar cierta función y no tenían nada de fondo pero la autora los va desarrollando no solo a los principales sino también a los secundarios si eso se agradece la que más me tiene contenta es Raya y es que al inicio era una chica súper terca y que tomaba las peores decisiones de la vida y yo no las soportaba pero poco a poco se fue ganando mi cariño y mi respeto creció demasiado maduró muchísimo y tuvo un gran desarrollo del personaje y también está el príncipe Darren que al inicio tampoco me encantaba porque se me hacía muy contradictorio y el típico chico malo pero poco a poco lo vamos conociendo y se va abriendo y vamos descubriendo al verdadero príncipe y yo solo quería quedar en fuera feliz de hecho acabo de recordar que este último libro me hizo llorar yo ya estaba demasiado inmersa y no pude controlar mis emociones y me derrumbé pero sí eso es todo lo que tengo que decir de la saga sin spoilers se las recomiendo si buscan una fantasía ligera y entretenida y no creo que sean los mejores libros del mundo pero me gustaron y me entretuvieron y eso es lo importante y esos fueron los libros que leí durante el mes de julio espero que les haya gustado el video y que hayan encontrado alguna lectura que sea de su interés si pues sí díganmelo aquí abajo en los comentarios y si ya leyeron algún libro de los que mencioné me encantaría discutirlo con ustedes así que también díganmelo aquí abajo en los comentarios ya saben que acepto sus recomendaciones pueden comentarme lo que quieran porque vamos a platicar con ustedes y por ahora yo me voy despidiendo no sé si nada es recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Ahora! ¡Ahora vamos allá! ¡Gracias! ¡annya están bajo!